Y gente hermosa, querida del chat, el día de hoy, 15 de febrero de 2024, llegó el momento de hacer lo siguiente Llegó el momento cabro, llegó el momento de mojarse el potito Llegó el momento de jugársela con las predicciones para este año del campeonato nacional 2024 Y esto va a ir para YouTube, así que permítanme hacer la intro cabro Buenas cabros, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien El día de hoy voy a hacer mi predicción de la Chilean Premier League 2024 Mi gente, esta es mi predicción, si hay algún resultado que para ustedes no están de acuerdo conmigo Lo pueden dejar en los comentarios, yo la verdad soy bastante termo Así que si a ustedes no les gusta mi opinión, pues pueden comentar la suya o irse del video Eso nomás, suscríbanse al canal, déjenle a la campanita, dejen su like, siganme en todas mis redes sociales Y recuerden que todo este contenido sale de mi canal de Twitch Así que bueno, eso, arranquemos Primer equipo, Everton de Viña del Mar Arrancó el campeonato nacional del año pasado bastante bien Clasificaron a Copa Sudamericana A Axel Ríos, el Nacho González y Felipe Villagrán A Everton lo dejo en... Estoy entre Libertadores y Sudamericana Pero para Libertadores, yo creo que a Everton no le da buen Así que Sudamericana Ahora vamos con Cobreloa Recién ascendido a la primera división después de 8 años para mí Pero bueno, el chat me dice mitad de tabla Estoy completamente de acuerdo, güey Yo veo a los hinchas de Cobreloa Los pocos que veo en redes sociales, güey, muy ilusionados Con que este equipo, no sé qué Yo sinceramente a Cobreloa no opino que se van a ir a la vez Porque para mí tienen plantel para quedarse en primera Pero tampoco los veo en Sudamericana o en Libertadores como he leído por ahí Así que a Cobreloa lo dejo en mitad de tabla Para mí iba a estar peleando el descenso Pero se va a salvar Copiapó Uy, Copiapó Ay, Copiapó querido A ver, Copiapó se salvó muy bien del descenso el año pasado Primer año en primera Difícil, un club que nunca había estado en primera división Arranca su primer año sin experiencia, todo Se salvó de gran manera con Ivo Asai La primera etapa en el campeonato nacional fue bastante oscura Con, no me acuerdo cómo se llama el técnico de Copiapó El primero el año pasado Pero después cuando llegó Ivo Asai Se salvaban bastante bien Incluso sacaron un empate del Monumental Le ganaron a la U O sea, Copiapó se salvó bien del descenso Se salvó en cancha, güey No como otro equipo No, mentira Pero bueno, yo a Copiapó este año No sé si le tengo mucha fe Mientras tanto lo voy a dejar en mitad de tabla Mientras tanto Pero ojito que esto puede ir cambiando, güey Ahora vamos con Audax Italiano A ver Yo a Audax el año pasado le tenía mucha fe De hecho lo puse en Libertadores Me acuerdo el año pasado Y decepcionaron un montón, güey Este año para mí No le tengo mucha fe a Audax Los refuerzos que han traído, la verdad No me convencen en lo absoluto Tampoco creo que se vayan a ir a la vez Ah, Walter Erwiti el nuevo técnico Erwiti el... Ay, 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 ay Gran jugador Walter Erwiti, pero no A Audax sinceramente En mitad de tabla Vamos ahora con la Católica Ay, la Cato Ay, la Cato En este campeonato, si no me equivoco La Católica va a estar en... En el estadio remodelado y todo ¿Sí o no, güeyan? Mira, a ver La Católica Yo tengo muchas dudas, güeyan Se reforzaron con el Nico Castillo Tienen uno que otro nombre interesante Pero yo voy a decir esto sobre la Católica Nico Núñez no pasa a la fecha 10 Ahí la dejo Y para mí la Católica Sinceramente Este año No le tengo mucha fe Para mí va a ser Un año similar a los anteriores Como el 2023 y el 2022 Para mí la Católica A Sudamericana Sinceramente Es mi opinión No lo digo porque Porque la Católica me cae mal Bueno, la Católica lógicamente me cae mal, güeyan Porque somos rivales Pero No lo digo porque Por termo Lo digo porque realmente Lo pienso que va a ser así, güeyan Si fuera por termo Yo a la Católica la pongo en descenso, güeyan Pero Para mí, sinceramente Van a ir a Sudamericana Guachipato El actual campeón Del fútbol chileno A ver, Guachipato Ganó el campeonato Merecidamente Se le fueron Eso sí Un montón de jugadores Tiene nuevo técnico Hace poco jugó Guachipato Con Colo Colo de la Supercopa Ya sabemos todo lo que pasó después Pero hablando de lo futbolístico Guachipato dejó muchas dudas, güeyan La verdad Para mí, Guachipato no es un equipo chico Pero no es comparable Ustedes saben a lo que me refiero No es comparable con Colo Colo Con la U, con la Católica Y siempre esta clase de equipo Cuando hacen una gran campaña Al año siguiente se van a la chucha Caso Nublense Caso Curicunido Etcétera, etcétera Para mí, Guachipato Este año Mira Uy, ¿qué pasó? Mira, la gente dice Sudamericana Sudamericana Descenso Para mí, Guachipato Mitad de tabla Para mí, Guachipato Este año No la va a pasar bien Deporte Siki Que recién Ascendido A Primera División Derrotó de gran manera Wonder Una espectacular campaña En la primera B Tiene un gran plantel Se han reforzado De gran manera Campeón, campeón Poder en el chat No, no, no Pero, puta, weón Estoy entre mitad de tabla Y descenso Yo creo que Deportes Iquique Por más de que se hayan reforzado bien Todo lo que quieras Se le fue el técnico ¿Quién asumió en Iquique, cabro? ¿Quién asumió? Cheito Ramírez Mmm... Cheito Ramírez No me convence, eh Yo creo que Deporte Iquique Esto no es nada contra Deporte Iquique Todo, ustedes lo saben Pero para mí Primer descendido Del año 2024 Ahora vamos con la U La Universidad de Chile A ver, a ver, a ver Sin termiar Para mí la U Claramente Se va a la B Siguiente No, mentira, mentira, mentira Hablando en serio Este año Le tengo fe Que va a ser mejor año Que el anterior De hecho Ya el año pasado Mejoraron bastante Para los hinchas de la U Van a decir No, que con Pellegrino Éramos una mierda Pero, weón Habían peleado Habían peleado por cuatro años seguidos El descenso, hermano O sea Con Pellegrino No pelearon en lo absoluto El descenso No perdieron los clásicos Con Colo-Colo Y no perdieron con Católica Así que La U Ahora con Gustavo Álvarez Para mí van a ser una gran campaña Se han reforzado de gran manera Llegó Marcelo Díaz Llegó Guerrero Para mí la U Este año Va a Copa Sudamericana Inclusive Para mí Van a estar peleando Por entrar a Libertadores Pero no le va a alcanzar Esa es mi opinión Ahora vamos con Coquimbo Unido El equipo De Nano Díaz Puede ser polémica Esta opinión Pero para mí Coquimbo Va a ser Una De las grandes Sorpresas De este campeonato Coquimbo A Libertadores Díganme lo que quieran Díganme no sé qué Díganme Que no sé nada De fútbol Esto puede terminar O muy bien O muy mal Coquimbo A Copa Libertadores Antifútbol Chúpalo Banco total Mitad de tabla Descenso Es mi predicción Compita Ahora vamos con La Calera A ver La Calera Este año Va a jugar Copa Sudamericana La verdad No estoy muy al tanto De los refuerzos De La Calera Mirá el chapo de B B a la B No mira Para mí La Calera Va a ser una campaña Decente Más o menos similar A la del año pasado Para mí La Calera Va a Copa Sudamericana Ahora vamos Con Cobresal Ay Cobresal Qué pechada te mandaste Weón Qué pechada te mandaste En el Ay hermano En el campeonato Antes de la Tene Todo va a salir campeón Ahora Cobresal Para mí este año No le tengo Fe en lo absoluto Van a jugar Fase de grupo De Copa Libertadores Para mí eso les va a afectar Un montón Se le habrán ido Muchos jugadores Opino yo No se van a ir a la B Pero van a estar En mitad de tabla Así nomás No van a pelear El descenso Pero tampoco Van a entrar A zona de copas No les va a pasar Como lo que le pasó A Magallanes Weón Que jugaron Competiciones internacionales Y después se fueron a la B Para mí Cobresal Tiene equipo Para quedarse En primera Ahora vamos Con Newblense El equipo De Mario Salas Para mí Aquí no hay Ningún tipo de duda Chúpalo A la mierda Eres un termo A la B Ahora sí Hablando en serio Newblense Va a estar En mitad de tabla Y ojo Que quizás Podrían estar aquí Los voy a salvar De momento Pero para mí Newblense La va a pasar Muy mal Este año Ahora vamos Con O'Higgins A ver O'Higgins De Rancagua Puta weón Yo siempre le tengo a fe A O'Higgins Todos los años Weón Yo digo que van a ir a Sudamericana O van a pelear el campeonato Pero siempre me decepcionan Weón Sinceramente O'Higgins ¿Sabéis qué? De censo Weón Váense a la chucha O'Higgins Siempre le tengo fe Y me decepciona Hermano No 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 Mentira 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 O'Higgins Para mí Mitad de tabla Weón Palestino A ver Palestino Viene a hacer una gran campaña El año pasado Con grandes jugadores Con un muy buen técnico Como lo es Vitamina Sánchez Para mí Palestino Va a volver a hacer una gran campaña Y va a ir A Copa Libertadores Y va a pelear el campeonato Yo le tengo mucha fe a Palestino Ahora vamos con Unión ¿Sabéis qué? Unión Española No perdamos el tiempo Siempre lo mismo Arrancan bien Están por aquí Y después se van a mitad de tabla Unión Española A mitad de tabla nomás Y Colo Colo Para mí De la mano de Jorge Almirón Díganme termo Todo lo que quieran Pero Colo Colo Va a ser el campeón del fútbol chileno Y se va a abordar La estrella 34 Y llegó la comida Muchas gracias Y ahora Falta una cosa En esta tier list Falta Decidir El último Descenso Que para mí La pelea va a estar Entre Copiapó Y Nublense E inclusive Cobreloa Para mí estos tres Van a estar Sufriendo Con el tema Del descenso El último descenso De este campeonato 20-24 Va a ser Deportes Copiapó Mis cabros ¿Qué opinan de mi tier list weón? Termo Agüeonado Termo Vomité Espero que les haya encantado este video Si ustedes no bancan en una que otra opinión Déjenme su opinión en los comentarios Les voy a responder absolutamente todo Recuerden que esta es mi predicción También le añadimos un poco de termeo Todo para que el video sea más chistoso Bueno, ustedes saben Pero bueno Yo me despido Muchas gracias a todos por ver este video Nos vemos mi gente de YouTube Sígueme en Twitch Cabro Chao, chao ¡Suscríbete al canal!